Zahid Fonseca preguntó diferentes formas en las que un mexicano dice vamos a comer. Así es mi buen Nacho, por eso los mexicanos no decimos vamos a comer, decimos... Vamos a tragar. ¿Degustar? Ay, así muy elegante la cosa, ¿no? Sí, se oye mejor. ¿Vamos a jambar? ¿Si eres muy jambador? Pues sí, más o menos. Vamos al pipirín. Qué rico es el pipirín. Vamos a dar el bajón. Este compa, de veras. Un mexicano no dice comer, dice... Vamos a echar papa. ¿Y cuánta papa es hecha? Huiclacoche, flor de calabaza, de champiñones. Vamos a echar taco. ¿De cuál te gusta más? De chicharrón. Échale más agua a los picores. Ya llegó la comadre. Ah, sí. Amiga, los mexicanos no decimos vamos a comer, ¿decimos? Vamos a darnos un atascón. ¿Qué tan atascada eres? Mucho. Vamos a merecer. Sí te lo mereces. Pues, hay, poquito. Amigo, un mexicano no dice vamos a comer, dice... Mejor vamos a chingarnos un pulque. Tú sí te la sabes, ¿eh? Nacho, regresamos al foro. De pisa, písale. Y corre. Córrele, a tomártelo. Me toma solo, de veras. Gracias. Ahora ya me voy yo triste y solitario. Oye, nos hace falta un pulquito, ¿no? Para bajarnos esa torta de tamal. Digo, estamos trabajando, pero... Ay, chino, perdón. Perdóname, chino. El puro whisky escocés. Pues, ¿de qué otro, no? Puro whisky chapaneco. Cálmate. Bueno... No.